Infumables, infumables, infumables Ay, ay, me da vergüenza A mí me pela Y aquí les presento a un hermano de Siria Siria, el mejor país, la verdad es Siria No puede, no puede haber otro mejor que mi Exactamente Habibis, assalamu alaikum, espero que estén muy bien ustedes Ya sé mis habibis, últimamente hemos compartido muchos videos al respeto Lo que está pasando en Turquía, en Siria Más que nada ustedes saben, habibis, que nuestro canal es un canal donde nos compartimos Nuestro punto de vista, informaciones sobre cultura, sobre muchas cosas Como esta situación ahorita es algo que es importante, es doloroso Entonces cuando hay algo, habibis, me gusta compartir, me gusta escuchar a ustedes Me gusta leer a ustedes Por eso hemos compartido unas cosas al respeto Pero más que nada, habibis, gracias a Dios Últimamente he grabado muchos videos muy chidos Hasta que me fui a viaje a Yucatán La verdad me sorprendió mucho Grabé unos momentos muy bonitos que quiero igual compartir con ustedes Igual aquí en Toluca, habibis Grabé unos videos muy padres Muy hermosos para ustedes Que en estos días vamos a compartir, Dios permite que, claro Pero en este video, mis habibis, que hoy quiero compartir Es que digo que a veces salen cosas que no están planeadas Tú no sabes qué onda, qué va a pasar Antes de empezar este video de hoy, mis habibis Quiero mencionar una cosa importante Ustedes saben que el canal de Subarbano Habibi Es un canal súper familiar Es un canal donde compartimos sobre las culturas, sobre las cosas Y así nos siguen, gracias a Dios, personas que están en México Y muchas personas que están afuera de México también Como en Estados Unidos, Europa, como personas de Perú, Guatemala, Salvador, Puerto Rico Colombia, Argentina, otros países donde hablan español Entienden mis videos Y donde quieren a su hermano Habibi Así que este video, aunque se trata de una persona de Argentina Pero no estamos atacando Ojo, no estamos atacando a ningún pueblo, ningún país, ninguna gente Al contrario, me gustaría mucho que ustedes Las personas que son de Argentina O esta región, o más o menos Ustedes comparten su punto de vista también ¿Qué piensan ustedes al respeto a esta persona? En todos los países del mundo hay gentes buenas Y hay gentes extra, extra buenas también Entonces ya sé que ustedes también compartan Lo que ustedes piensan al respeto Pero, antes que nada, miren este video Ay, chicos, no es por nada Pero me tienen harto Nunca vi más videos de México Por los cuatro perritos que mandaron De hecho, están todos héroes, héroes ¿Vieron cómo hacen falta cosas de nuestros países Para sentirnos orgullosos? Pero no soy la única Un montón de gente me comentó Dijo, sí, joder Ustedes no están ahí para ustedes ser héroes Ustedes están ahí para ayudar a la gente de Turquía Ególatras Ególatras, ególatras Fueron 40 países Y el mío también fue Y están, el perrito ¿Vieron cómo hace falta en México promover cosas Para que ustedes tengan el orgullo? Pero la neta Oh, infumables 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 Y nosotros, cuando ganamos el mundial Las puteadas de la gente de México fue brutal Ahora ustedes joden Ni una palabra por la gente de Turquía Es nosotros los héroes Bueno mis Javibis Mi punto de vista Les voy a compartir al final de vídeo Pero quiero mostrarle Unos response Unos vídeos que igual grabaron Los Javibis en México Al respeto a esta señora Pues quiero compartir igual con ustedes Que, mira Qué es lo que está pasando Hola, buenas noches Pues como siempre Existe gente Mala leche Me refiero a La señora esta argentina Que ni vive en Argentina Por lo que yo estoy viendo Vive en Estados Unidos Pero al final de cuentas La señora es argentina Y se refiere de los mexicanos Como que somos unos ególatras Y que nos tenemos que Parar el cuello Cuando hacemos las cosas Nosotros los mexicanos Una de las Ventajas De las virtudes Que tenemos Es que Somos hermanos Y nos unimos Ante las tragedias Nosotros hemos sufrido Tragedia Tras tragedia En México Y siempre Cuando hemos pasado Por este tipo de tragedias Nos unimos Y luchamos Por nuestros compañeros Por nuestros amigos Por nuestros hermanos Por nuestras familias Y luchamos Por que esas personas Salgan De donde están enterradas Y lo hemos hecho así Durante muchos años Y Se educaron A los perritos Para que también Pudieran hacer Lo mismo Porque los animales Tienen instinto Tienen mejor olfato O mejor oído Que nosotros Los humanos La señora Yo creo que No sabe ni de lo que Está hablando No sabe ni de lo que Está Ni lo que está diciendo Al final de cuentas Yo creo que es una señora Que nada más Habla lo estúpido Y perdón por la palabra Pero Yo creo que En esta situación Que está pasando En Turquía No nos debemos De estar mofando Ni nos debemos De estar levantando El cuello de nada México siempre va A los países Que tienen Problemas O tragedias Naturales Como esta Pero no porque Nos queremos Parar el cuello O por quedar bien Con alguien Simple y sencillamente Porque somos humanos Y yo creo que Todos los mexicanos O la mayoría De los mexicanos Si pudiéramos Lo haríamos ¿Por qué? Porque eso Es nuestro instinto Porque así somos Porque en la sangre En nuestra sangre Corre sangre Sangre herman De hermandad No corre atole Como el de la señora Yo creo Por otro lado No me parece Que se exprese De los perritos Como se expresa Al final de cuentas Son animalitos Que se merecen Un respeto Y no nada más Estoy hablando De los perritos Que están en Turquía Rescatando gente A eso se les debe Más respeto A todo tipo De especie Animal Debemos respetarla Porque son Seres vivos Que conviven Día a día Con nosotros Si Ese es otro Y el tercer punto Que es algo Que le voy a Enfatizar a la señora Estamos hablando De tragedia Tra Ge Dia No estamos hablando De Relación Deportiva O cultural O como lo quieran ver El mundial Es un punto Y aparte Eso no tiene Nada que ver Señora Centres en lo que Dice Y en lo que hace El mundial Quedó Meses atrás Y créame Su país Si ganó O no ganó La copa La copa Nos es Igual Nos vale Gorro Nos queda bien claro Que su Messi Tiene que hacer Muchas payasadas Para poder ganar Un mundial Si Pero en estos momentos No estamos hablando Del mundial Señora Estamos hablando De una tragedia Que sacudió El mundo Por un acto Natural Así que Por favor Piense Antes de abrir La bocota O por querer Quedar bien En tiktok O por querer Jalar gente Para que la vea La seguirá Toda su familia La seguirá Todo su país Le aplaudirá Mucho Su estupidez Y yo no estoy Hablando Por nosotros Los mexicanos Estoy hablando Por la situación Que estamos viviendo A nivel mundial Un problema Que pasó De un sismo Que derrumbó Muchas casas Y quedó mucha gente Enterrada Viva Muerta Usted no sabe De ese tipo De tragedias Porque me imagino Que en su familia Nunca ha sufrido Una pérdida De ese tipo Pero nosotros Los mexicanos Hemos sabido Lo que es Tener gente Enterrada Días Semanas Luchando Por seguir viviendo Así que Calladita Se ve más Le cagamos A los mexicanos Porque nuestra cultura Y la de ustedes Es diferente Bueno yo si creo que Hay un tema De Comunicación Entre argentinos Y mexicanos Porque Yo he convivido Con argentinos Y han sido Son nobles Solamente que Hay un choque De culturas Bastante fuerte Porque si Hay que comprender Que Hay un tema De Desde mi perspectiva De De falta De De comprensión Porque lo que nos Llega De comunicación De Bueno lo que nos Llega De Información Es lo que Quería decir Lo que nos Llega De Información De Ustedes Es por Ejeme Subirle El volumen A esto Lo que nos Llega De Información Es esto Por ejemplo Escribió Alguna vez Octavio Paz Que los Mexicanos Salieron De los Indios Los Brasileros Salieron De la Selva Pero nosotros Los argentinos Llegamos De los Barcos Y eran Barcos Que venían De Europa Y por ejemplo Eso de Que lo dijo Octavio Paz Eso nunca Lo dijo Eso Podría Tomarse Como un Ámbito De Prepotencia Decirnos Como Indios Pues Vaya Entonces Que lo Diga Su propio Presidente Alberto Fernández Pues Realmente Que Vaya No sé Es algo Es algo Pues Lamentable No sé Si usted O no Este De Acuerdo Pero Bueno Que sea Su Presidente Que Argentina Lo haya Elegido Como Presidente Pues Es algo Lamentable No O sea Que alguien Lo esté Representando Y así No Que alguien Lo diga De ese Nivel Y que eso No esté Llegando A nosotros Pues Eso es Lamentable No Que él Sea El Presidente Ahora Bien A lo Que voy Es que Este Tipo De Información Nos Esté Llegando A nosotros Cuando Ustedes Pueden ser Magníficas Personas Y pueden ser Pues Totalmente Personas Las cuales Con las cuales Se puede Convivir Perfectamente Y en vez De ser Gente unida Como mexicanos Argentinos Y entre Muchísimas Cosas más Simplemente Estamos Discutiendo Por estas Tonterías De que Quien va a ganar Una copa Del mundo O algo Así En vez De estar Discutiendo Temas Más Polémicos Como La pobreza Latinoamérica O algo Así Y tratar De solucionarlas Como región Y no Discutiendo Estos temas Y o sea Estamos discutiendo Estos temas Que son tan Innecesarios Por Una simple Tontería ¿No? Como Estúpidos Personas Estúpidas Que no tienen Cerebro Que hacen Comentarios En el En un Momento Innecesario O simplemente No tienen Cerebro Cada día Esta señora Hace un video Atacando a México Pero esta vez Si que se pasó Burlándose De los rescatistas Que están Arriesgando Su vida Para salvar A personas En Turquía La verdad Que es de lo Más bajo Que yo he visto Pero bueno Voy a aclarar Un par De cosas Primero ¿Quién diablos Te dijo Que los rescatistas Están en Turquía Para hacerse Los héroes? Ellos están Ahí Haciendo El labor Que saben hacer Dar Personas Y salvar Mismo Que han hecho En todas Partes Del mundo Y eso No lo hacen Por reconocimiento Ni fama Ni atención Sino por amor Al prójimo Pero bueno Si el gobierno Los medios O quien sea Los quiere reconocer Como héroes Pues excelente Porque lo son Porque los rescatistas Los mexicanos Que están ahí En Turquía Si tienen corazón Algo que al parecer A ti Te hace falta Pues mis avivis Ustedes ya vieron Todo Lo que decía Esta señora Y también Igual Como contestan Las personas Obviamente Es algo Muy triste Es algo Muy Muy macabro Que como gente Pueden poner Políticas Que no respeten Estos momentos Lo que está pasando Siempre salen Con lo suyo Otra vez Aquí No estamos Atacando Ningún país Ningún pueblo Ningún gente Ni nada Pero me sorprende Mucho Que en lugar De estar unido En lugar De entender La situación Lo que está pasando Que onda En estos tipos De momentos Avivis Lo que pensamos Lo que sabemos Que uno no se ve El país Uno no se ve Las cosas Como dije En otro video Que en estas situaciones Uno tiene que estar junto Hay tres Cuatro cosas Que la verdad Me sacaron de onda Del video De esta señora Lo primero Es que ella dice Que los mexicanos Gustan ser héroes O sus Cada cosa Cada detalle Que hay Pues los mexicanos Le gustan Que siempre salir En spotlight En las Como dicen Como ustedes Ay si somos Para empezar Yo Siendo una persona De Pakistán Que vive en México Yo conozco amigos De toda Latinoamérica Y de Estados Unidos De todo lado Yo voy a decir Una cosa A ustedes Claramente Yo he hablado Con las personas Afuera de México Que nunca Han venido a México Nunca visitaron A México Nunca han tenido Chance Gusto Oportunidad De conocer a México Y también Las personas Que viven En México Justo hace Tres Cuatro días Hice una entrevista Con unos amigos De Siria De Países así De Arabia Y lo que dicen Está enfrente A ustedes Salamualikum Antes que nada Mi hermano Y aquí Les presento Un hermano De Siria Mi hermano Antes que nada Lo siento Mucho por la situación Que está pasando Allá en su país Por terremotos Espero que su familia Esté mejor O está bien ¿Qué nos dices? Esperemos Sí ¿Ya tienes Mucho tiempo Aquí en México ¿Usted? Ya tengo Más de 10 años Ah pues hermano Sí Ya tengo Más de 10 años ¿Te ves joven Hermano No tan grande? No Ya no soy tan grande Tengo 20 años Ah pues mira Qué bueno mi hermano ¿Cómo te trata México? ¿Cómo es la cosa Acá? Como país La verdad No puede No puede Ver otro Mejor que México Exactamente Exactamente 100% Muy buena gente Bueno Buenas personas En general Toda su gente Es buena Y No sé Que de eso No hay Un muy buen país Y todo eso No la verdad Eso digo también ¿Usted es de México También? No ¿De qué países? De Argelia Ah ok 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 Aquí gracias a Dios No recibimos Este tipo de racismo Este tipo de cosas ¿Cómo es su vida? ¿Cómo dice? ¿Qué dice usted? No sé Igual también Hay gente que Inclusive le gusta A mí Aunque ha dicho Que le interesa Inclusive la religión Sí Entonces Simplemente es como De saber ¿Ellas a sobrellevarlo? Sí Y qué bueno Que ver La comunidad También musulmana Acá Es que es por diversidad De México Es un país Que recibe siempre A todas las personas Con todo gusto Qué bueno Si ustedes gusten Nos compartimos Todo el video entero De estos Javibis Viviendo acá en México Sus vidas Cómo han ido Cómo las cosas Gracias a Dios Me gustó mucho Sus palabras Lo que dicen Chiste decir Javibis Que estas personas Tal vez Sus países Son diferentes Sus continentes De diferentes lugares Que vienen Son diferentes Pero hay algo Común entre todos Ellos Incluye a su humilde Javibis Sus servidores Que nos encantamos Este país Nos encantamos La gente Nos encantamos La comida De todo Javibis En general Es un país Que nos recibe Con mucho amor Mucho respeto No nos hace sentir Que estamos De otro país Y no estamos Bienvenidos acá Deja los tlacuaches De otro lado Hablamos en general Estas son Unas de cosas Que Por eso Extranjeros Aman a este país Porque México Siempre está presente Siempre ha estado presente Para estos hermanos En los momentos difícil Ahora imagínate Ahorita México Mandó ayuda A Turquía A Palestina Y todo Si algún día Perdón Siria Algún día Si estos hermanos De Turquía O algo Vienen a visitar A México Pues imagínate O un mexicano Va para allá Imagínate A ellos La primera cosa Que van a recordar Es que muchas gracias Los mexicanos De su país La verdad Nos mandó ayuda Nos ayudó mucho Es algo Que se queda Siempre Cravado En nuestros Recordos En nuestros Corazones Y obviamente Javibis Claro Un gran Respeto Para todos Los países Incluye Pakistán Incluye Argentina Incluye Otros países También Que mandaron Su apoyo Su ayuda Obviamente Nosotros no Ayudamos a otra Gente Para tener Crédito Es algo Es algo Humanitario Como dicen Ayuda humanitaria Porque es para Humanidad Uno tiene que Fijar nada más En estas cosas La señora Atacó mucho Porque dicen Héroes A los peritos Pues obviamente Esos peritos Para mí Son mucho mejor Que la mayoría De los humanos Al menos Estos peritos Para empezar La vida Es importante Sea de animal Sea de humano Esos peritos Mis respetos Que sacrificaron Su vida También Fueron a buscar Ayudar A humanidad De todo Son bien entrenados Javibis No son Así nada más Y obviamente Jugaron Hicieron una gran parte En todas esas cosas Y la verdad Salvaron la vida Eso merece Un gran nivel De respeto Y mucho amor La verdad La última cosa Es que La Javibi De Argentina Hablo de De la copa mundial O sea Yo no entendí Mucho Javibi La copa De donde sale La pinche copa peluda La copa Que tiene que ver En este caso Usted ganaron Copa mundial Para Para esta cosa Para jugar fútbol Chido Pues que bueno Felicitaciones Pero dile a Javibi Messi Que también Pone su parte Para Para estas cosas Estaría muy cool Que el Messi Y Ronaldo O otros también Van A visitar A esos lugares De hecho ya vi Que el Ronaldo Escuché otro día Que Que hizo Un gran donación También Para Para estos lugares Para estas personas De víctimas Mando su playera Y también Otras cosas Pues obviamente Para empezar Yo ni siquiera Soy de Argentina Ni siquiera Soy de Portugal Yo soy de otro lado Ni siquiera Jugamos el fútbol Jugamos cricket Javibi Y gracias a Dios También acabamos De ganar una copa De cricket La cosa es que Estos tipos de cosas Son otro lado ¿Sí? O sea que No hay que mezclar Políticas Políticas Con Con situaciones Con Castratofia Como dicen Con desastres Javibis No manches También me recuerda Una cosa No me lo tomen mal Javibis Les voy a compartir Con todo respeto Es algo Una experiencia Como hay países Especiales Con uno Otro También tenemos Un país En nuestro vecino Que es Nuestro amor Tóxica ¿Saben? Yo soy de Pakistán Mi amor tóxica Es la India Javibi Es un país Muy bonito Muy grande Muy hermoso Pero tristemente Últimamente También hay muchas cosas así No digo por mí Pero no tienen que ser Un humano No se hace esto Ahorita Pakistán También pasa por una situación fuerte Países como China Como Turquía Como otros países Nos ayudaron Porque estamos pasando Por una crisis económica Y en lugar de ayudar Por ejemplo De inundaciones Que pasó Dios permite Ojalá que nos salimos bien De esto No estamos hablando Ni siquiera estamos pidiendo nada Pero tristemente El país Y mucha gente De la India También burlaron De nosotros De la situación así Es muy triste Porque cuando Habremos redes sociales Estamos hablando De deporte Estamos hablando De otra cosa Y siempre salen Que Ah, vete para tu despensa ¿No? Vete para tu despensa O sea que están burlando De las personas pobres De Pakistán Que Perdieron sus trenos Por sus muchas cosas Por inundaciones Es tristemente Mucha gente Yo lo veo Obviamente no todos son iguales Pero es triste Que si no todos Pero mayoría Es mi personal experiencia Están burlando De gente Tres pobre De Pakistán No ¿Tú qué haces Aquí en Facebook? Mejor ve para tu Harina O ve para tu despensa Que Te van a dar limosín No manches O sea que Tristemente Hay gente así También Que no ven No fijen En la situación Que uno está pasando Porque Tiempo bueno Y tiempo malo Puede pasar Cualquier persona ¿No? Eso no viene Antes de avisar Que sí No sé qué Entonces nunca Hay que ser así Es por eso Por eso digo Que me Me orgulla Mucho Esta cosa Que como México lindo Y querido Siempre pone Su parte Siempre ayuda A todas las personas Gracias a Dios Es lo más hermoso Y bonito Que hay Pues cuídense mucho Mis habibis Discúlpame Bonitas Para ustedes Habibis Cuídense mucho Nos vemos pronto Salamu alaikum Ar-hamtolai Barakatuhu Bendiciones Paz Con ustedes Que viva el amor Que viva la paz Y que viven Todos mis habibis Saludos 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 Saludos